Yo me enamoré de aquel que sabe tropezar Pero también sabe llorar sobre mi hombro No voy a mentir, me duele el peso de tu error Más de que el río de tu dolor es sondo Ven, acércate, abrázame y escúchame Nunca te olvides de lo mucho que te amo Mi perdón te di, porque mi amor lo dicta así Aquí está pues, una vez más, mi mano Sé que tal vez puedo continuar sin ti Y puedes hacerlo tú sin mí Pero de lo bello que en tus ojos descubrí Es de mi lugar y siento a ti Quiero ir más allá de lo que pueda suceder Quiero saber lo que es morir amando Darte mi dolor a cada instante Y el sabor de mis caricias al día despertando Sé que tal vez puedo continuar sin ti Y puedes hacerlo tú sin mí Pero de lo bello que en tus ojos descubrí Pero de lo bello que en tus ojos descubrí Junto a ti Porque tú no hay, ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.